Saludos a mis queridos amigos y amigas, espero que les estén pasando de lo lindo. Y hoy estaré hablando sobre la moneda moderna, que se considera una de las más valiosas del mundo, y es la moneda de 1975, el NO-S. Y ya mismo les explico qué es lo que eso significa. Y este es el Roosevelt Dime, de prueba. Sí, escucharon bien, es una moneda de prueba. Y quiero que entiendan que no es una moneda que se supone que se considera en circulación, o con la moneda Roosevelt Dime que fue producida en Filadelfia. Y que muchos se confunden por ser la moneda sin el acuñamiento de seca. Esta moneda que voy a estar hablando es producida especialmente para coleccionistas, y no ha sido producida para la circulación. Le quiero dar énfasis a eso, porque ahí es donde está la confusión. De hecho, esta moneda de 1975 Roosevelt Dime, sin el acuñamiento de seca, la letrecita S, que por error no se acuñó. Y para los que no saben, se suponía que tuviera el acuñamiento de seca S, ya que fue producida en la Casa de la Moneda de San Francisco. Pero por error no se acuñó la seca S, pues esta famosa moneda con dicho error pronto tendrá un nuevo precio, ya que será subastado por Great Collection. Y les voy a dejar el sitio web en la cajita de información. Y esto va a ser el domingo 27 de octubre del 2024. Como habrán observado, esta moneda se ha considerado rara y ha sido autenticada por el Servicio Profesional de Calificación de Monedas PCGS. Y calificada como PCGS Proof 67. Aquí hace la diferencia cuando es una moneda de prueba, porque está producida completamente diferente, es de mejor calidad la moneda. También ha sido aprobada por la Corporación de Aceptación Certificada. O sea, sus abreviaciones es CAC y tiene el sello verde, como habrán podido observar. De hecho, tanto los coleccionistas como los profesionales numismáticos han calificado la moneda de 1975 Roosevelt Dime, no S de prueba, como la emisión moderna número uno de los Estados Unidos, incluido en el libro de 100 Greatest U.S. Modern Coin de Scott Shelter y Jeff Garrett. Y perdonen mi inglés. Esta moneda es tan buscada que les diré los varios precios que se han pagado en el transcurso de los años por esta moneda. Y cada vez que ha estado en subasta, tal como fue para 1978, hubo un coleccionista de Ohio y su madre compraron la moneda al conocido comerciante de Chicago, F.J. Vollmer & Company, Inc., por $18,200 dólares. Bueno, pero eso fue hace mucho tiempo. Entonces, un año después, hubo otra moneda que fue vendida por Vollmer, pero por un mayor precio de $38,550 dólares. Obviamente, estamos hablando que eso fue para 1978, 1979. Imagínense, era una moneda no solamente rara, sino era una moneda de mucho interés. Es verdad que la Casa de la Moneda de Estados Unidos produjo 2.84 millones de juegos, o sea, los sets de monedas de 1975, de prueba, con el acuñamiento de CKS. Lo que significa que fueron acuñados en la Casa de la Moneda de San Francisco. Y queremos dar énfasis a este punto porque hay muchas equivocaciones. A veces confunden la moneda que fue producida en Filadelfia, que no tiene el acuñamiento de seca. Y dicen, yo lo tengo, pero no es una moneda de prueba. Sin embargo, solo se ha descubierto pocos juegos, o sea, que contienen la moneda sin el acuñamiento de seca ese. Espero que este punto lo haya aclarado varias veces en este video. Y hubo otro año donde se ha subastado estas monedas con mejores precios. Tal como para el 2011, se llegó a vender por $349,600 dólares. ¡Wow! Es muy buen precio. Entonces, para el 2019, se volvió a vender por $456,000 dólares. Y ese mismo año, se volvió a vender por $516,000 dólares. Entonces, realmente es impresionante este precio. ¡Sí! Y veremos a ver en cuánto se venderá esta moneda de 1975, Roosevelt Dime. No ese que se exhibirá en el evento. O bueno, ya se exhibió en el evento llamado Great American Coin Collectible Show en Tampa, Florida. Que fue durante el 11 al 14 de septiembre del 2024. O sea, ese evento se estuvo celebrando hasta ayer. Como muchos de nosotros sabemos, son muchos de las monedas Roosevelt Dime que son comunes. Pero siempre queremos prestar atención a los diferentes errores que tienen ciertas monedas. Y si desea actualizarse con estos errores en las monedas, siempre pueden adquirir libros numismáticos. O visitar en línea los diferentes sitios web numismáticos. Bueno, tal como Coin Week, PCGS, Great Collection. Entre otros sitios web que proveen estas actualizaciones de las monedas con errores. Que pueden generar ganancias considerables y que vale la pena buscarla. Bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Si todavía no se ha suscrito, espero que se anime. También compartan mi video en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Y así de esa forma me dan la mano. Muchas gracias por su gran apoyo. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. 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 Bye.